María José Díaz, propietaria de una microempresa proveedora de alimentos, denuncia que su negocio está a punto de quebrar porque esta empresa, ubicada en la calle 44 de Valledupar, llamada FSCR Ingeniería, contratista de reconocidas operadores de servicios de telefonía móvil y fija en Colombia, la deuda en casi 6 millones de pesos por concepto de alimentación. Buenas. Buenas. ¿Alguien que nos pueda dar información? ¿Alguien que nos pueda dar información sobre la denuncia que hace la propietaria de Coffee Pan? Esta puerta siempre está abierta, pero yo al ver que no nos van a pagar, al ver que no nos van a pagar, yo les dije que yo iba a presentar mi denuncia pública para que así como nosotros no nos sigan pasando, porque ya nos enteramos que hay otras empresas que ellos le han prestado el servicio de alimento y que tampoco le han... Pongamos en contexto a los televidentes. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes tienen una empresa, un restaurante y le prestan los servicios a ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, esta es una empresa clandestina que se hace llamar FSCR Ingenieros SAS. Ellos supuestamente son los que suministran a Movistar y a Tigo la nueva cobertura que hay de fibra óptica. Cuando algo se daña, entonces esta empresa trae a técnicos de afuera y busca a proveedores que le den alimentos. La señora Luz Meri fue a nuestra empresa y nos pidió que le suministráramos alimentos, que le diéramos alimentos por un mes. Después del mes vencido, o sea, mes de alimentos, mes vencido, pagamos. Y nosotros le dimos alimentos desde el 28 de marzo al 28 de abril, le dimos alimentos y debían de pagar en mayo. No pagaron en mayo. Al ver que no nos pagan en mayo, entonces yo me acerco aquí y me dicen que hay un problema, que la cuenta de cobro se estancó, pero que todo va bien, que me pagan en los primeros días de junio. Y yo les doy alimento en mayo, otro mes, porque supuestamente nos van a pagar. Llega junio, no nos pagaron marzo y abril. En marzo fueron nada más unos días, o sea, no me pagan abril. La cuenta les da 1.400.000 en el mes de abril. Perdón, de abril. Y en junio la cuenta les da aproximadamente 4 millones. ¿En total son cuántos? En total son como 5.600.000, 5 millones alguito, en total. Yo me comunico con el ingeniero, apenas me logré comunicar con el ingeniero hace dos semanas, porque aquí nunca está, nunca aparece, él nunca. Tengo el número de teléfono de él, entonces yo lo llamo a él y me dijo, espérame, yo vine el 6 de junio y me dijo, espérame hasta el 24 de junio que te vamos a pagar. Yo vengo el 24 de junio y nada, no me dan la cara. Ahora encuentro, yo vine ayer y ayer me dijo que me tenía que esperar. Aló, buenas tardes, ingeniero. Nuevamente con María José de Coffee Pound. Aquí, yo la tengo grabada, ¿qué tal María José? Bueno, ingeniero, estoy llamándole para ver qué ha pasado con el pago. Estoy aquí en las instalaciones, pero me encuentro que usted y la señora Luz Meri no están. Sí, porque estaba, estaba, ¿qué? Estaba pronto por llover y me estaba a hacer una vuelta y tuve que adelantar. Trato, no entiendo que me comunico con barranquillas. Y yo le dije, ah, bueno, yo no me voy a esperar, pero yo quiero que las demás personas sepan que esta empresa es algo como ficticio, no le dan la cara a uno. Y yo le dije, bueno, mañana yo voy a traer a los medios para que los medios se enteren de todo y me encuentro la puerta cerrada. La puerta esta nunca está cerrada, siempre está abierta. Pero como ellos sabían que hoy voy a poner yo mi denuncia como ciudadana y porque me siento vulnerable con mis derechos, de que yo provee a ellos unos alimentos, más de 200 comidas les di y que no me dan respuesta. Y la única respuesta de ellos, ayer me hicieron esperar una hora para poder hablar con el ingeniero Luis Núñez. Una hora y lo que me dice es, le toca esperar, porque en barranquilla no han solucionado. Y hoy no vino. Y en este caso, ¿cómo se encuentra su empresa con este de Falco? Claro, es que como nosotros, ellos nos decían, ellos no me decían a mí, hoy van una persona, dos personas. Yo me tenía que proveer, así sea de 20 alimentos diarios para poder sustituirle. Entonces yo ahora tengo un hueco económico, porque al darle más de 200 platos de comidas en un mes, entonces por eso es que yo estoy diciéndole a ellos que me solucionen, porque los proveedores de alimentos a mí no me esperan. A mí no me esperan y decirle que yo, ay, es que no me han pagado. No, entonces yo necesito que esta empresa, si es legal, me solucione el pago o si no, para seguir para adelante con las denuncias y hacerlo todo correspondientemente legalmente.